Tú con él Papá, tuve que oír ese pesado toda la mañana, ¿podrías cambiarle? Cuando yo esté conduciendo, yo escojo la estación de radio Cuando tú conduzcas, escucharemos tu estación de radio El dinero me llueve, me da a diablo que voy a hacer No aguanto más, mejor cambiamos A un recuerdo romántico que viviste conmigo No, no, no